Hola, muy buenos días. En este video tutorial voy a explicar la unidad diáctica integrada de inglés número 5. Recuerden que esta ya es la segunda nota del segundo periodo de este año. Una nota muy importante. Recuerden que nuestra asignatura es inglés para grados sextos y mi nombre es Wilmer Alexander. Antes de empezar, quiero que pongan mucha atención a la siguiente información. Dice aquí que a partir de esta unidad vamos a seguir teniendo el reto de inglés. El cual consiste en cantar el coro de una canción en inglés que el profesor Wilmer y la profesora Diana de Artística les van a enviar por medio de un videotutorial explicando la pronunciación correcta. Entonces, no en este videotutorial sino en otro vamos a enviar tanto a la profesora Diana como yo la canción cantada y la explicación de la pronunciación de esa canción en inglés. Va a estar en otro videotutorial. Aquí les voy a explicar un poco la pronunciación para que se vayan dando cuenta cómo es que va a ser. Me deben de enviar por favor la evidencia, el video, cantando esas partecitas de esa canción. Por favor, porque miren, el reto de inglés tiene el 40% de la nota final de la UDI número 5 de inglés. Por lo tanto, si no hacen el reto de inglés, la nota máxima que van a recibir va a ser un 3. Entonces, por favor, no hay ningún problema. Es algo para que se entretengan, para que, digamos, para hacer algo diferente, ¿cierto? La canción es del grupo 21 Pellots y la canción se llama Stressed Out. Este es el link en el cual pueden escuchar la canción. De todas maneras, yo se las voy a enviar a los asesores para que ellos las compartan en los grupos de WhatsApp. La parte exacta de la canción que vamos a cantar es del minuto 2.10 al minuto 3. Como pueden ver aquí, son solo dos estrofas las cuales vamos a cantar de esa canción. Entonces, les voy a explicar aquí la pronunciación de estas frases. La primera tenemos esta que dice En la segunda tenemos Give each other different names Give each other different names We would build a rocket ship Voy a decir palabra por palabra We would build a rocket ship Cuarto renglón And then we'd fly it far away Palabra por palabra And then with quiet Ajuntamos esas dos palabritas For a way ¿Ok? Siguiente Dice Used to dream of outer space Lo voy a decir palabrita por palabrita Used to dream of outer space Bueno Y aquí tenemos esta que dice But now they're laughing at a face singing Lo voy a volver a decir rápido But now they're laughing at a face singing Ahora palabra por palabra But now they're laughing at a face singing Y el último renglón dice Wake up You need to make money Yeah Palabra por palabra es Wake up Hacemos una pequeña pausa porque tenemos una coma You need to make money Yeah Bueno Esa es la primera estrofa De la canción Esta estrofa se repite dos veces Cuando escuchen la canción se van a dar cuenta Se repite dos veces De ahí continuamos con la segunda estrofa Que es esta la cual también se repite dos veces Entonces Primero lo voy a decir De seguido Y después palabra por palabra Dice aquí Wish we could turn back time Palabra por palabra es Wish we could turn back time Segundo To the good of days Vuelve y lo repito To the good old days Ahora un poco más lento To The Good Old days Tercer renglón Dice When our mama Sanked us to sleep Vuelve y lo digo When our mama Sanked us to sleep Ahora palabra por palabra When our mama Sanked us Un poco juntas esas dos palabras To sleep Bueno Y en el cuarto renglón Tenemos Bad now We're stressed out Vuelve y lo digo Bad now We're stressed out Palabra por palabra Bad now We're stressed out Bad now We're stressed out Listo Y como pueden ver Esta segunda parte Es la repetición De esta partecita Aquí arriba Es exactamente la misma Entonces Esto es lo que queremos Que nos envíen Cantando Para que practiquen Un poquito La pronunciación En inglés Y poco a poco Van soltando Digamos La lengua Para Para pronunciar Un poquito mejor El inglés Bueno Esto va a estar Mucho mejor Explicado En el video tutorial Específico De reto de inglés Entonces Por el momento No se preocupen Ahora si empezamos Con la explicación De la unidad didáctica Aquí En el primer puntico A Donde dice Actividad Inicial Ejercicio De gimnasio Cerebral Como siempre Tenemos esta actividad Chiquitica Que dice Do you know How to say The word Amor Y paz In English German French Italian And Portuguese Bueno Como ya saben Ahí dice Sabes tú Cómo se dice La palabra Amor Y paz En inglés Alemán Francés Italiano Y portugués Entonces Yo quise enfocar Esta unidad Didáctica En cuanto A La temática De amor Y paz Porque en estos días Hemos estado Viendo Ciertas dificultades En el país Entonces Bueno La primera partecita Va a tratar acerca De este tema En el espacio Número uno Necesito Que me copien Cómo se dice Amor Y paz En inglés Se los voy a colocar Aquí Se dice Love And peace Amor Y paz Love And peace Love And peace Ahora Arco iris Arco iris Armamento roto Paloma de la paz Entonces Tengo Seis espacios Y yo aquí Les propongo Tres Entonces Primero Necesito que me coloquen Los tres Que les coloque Y después Ustedes Otros tres Por ejemplo Arco iris En inglés Se dice Rainbow Listo El segundo Es armamento roto Se dice Broken arms Broken Broken Rifle Perdón Broken rifle Y el otro Es la paloma De la paz Sería Dope His Ahora Ustedes Me van a colocar Otros tres Símbolos Que representan Paz Bueno En el tercer puntico Tenemos Video Para ver Entonces dice Observa el video Para realizar Las siguientes Actividades De inglés Acerca de El amor Y la paz Cierto Es este video Tutorial Que estoy grabando El cual se los voy a enviar Se los voy a Enviar al grupo De Whatsapp En el siguiente punto Dice Presaberes Conocimientos previos Aquí como título Tenemos Peace Symbols Símbolos De paz Peace Symbols Símbolos de paz En la primera actividad Dice lo siguiente Dice lo siguiente Name the following His symbols She's from Dice Que nombre Los símbolos De paz Y que seleccione De aquí De este cuadro Entonces en este cuadro Hay palabras Y aquí abajo En este otro cuadro Están las imágenes De esas palabras Que es lo que hay que hacer Pues obviamente En estos En estas rayitas Copiar El símbolo de paz Que representa Por ejemplo Ya vimos Ya sabemos Cómo se dice Arcoiris Que es este cuadrito De acá En inglés Entonces vamos a buscar Aquí en este cuadro Cómo se dice Arcoiris Por aquí tengo la palabra Rainbow El cual es Arcoiris Entonces vamos a venir Y lo vamos a pegar Aquí O lo vamos a copiar ¿Cierto? En esas líneas El otro es Armamento roto Pues el que ya sabemos ¿Cierto? Entonces vamos a buscar Por ejemplo Un armamento roto O un rifle roto Evidentemente Es esta imagen de aquí Entonces vamos a copiar En esos puntos La palabra Un segundo ¿Qué pasó? Vamos a copiar La palabra A broken Raffle Bueno no sé Por qué se está Desapareciendo la imagen Pero Es copiarlo ahí En ese espaciosito Bueno Un segundo Vuelvo y lo coloco Y ustedes ya van a hacer El resto por favor El resto de palabras Con el resto de imágenes Bueno Avanzando un poco más Aquí más abajo Dice Famous piece quotes Frases famosas de paz Frases famosas de paz Famous piece quotes Entonces en esta segunda Actividad dice Match the quotes With their picture minutes Que dice Que conecten los Mensajes O las frases Con la imagen Con la imagen Que está Digamos De la cual está hablando ¿Cierto? Que representa Entonces Solo voy a hacer uno Porque ustedes Van a hacer el resto Dice aquí En el medio Listening is more important Than talking Básicamente dice Que escuchar Es mucho más importante Que hablar ¿Cierto? Entonces Si ustedes miran Estas imágenes Aquí al lado derecho La imagen que representa La persona que escucha Obviamente es esta primera De aquí arriba Entonces van a hacer O una flecha De esta frase Hasta esta imagen O van a colocar Por ejemplo Un numerito aquí La letra A O el número 1 Y aquí arribita Al lado Me van a copiar La letra A O el número 1 Con tal de que yo sepa Que esta frase Va con esta imagen Bueno Aquí ya terminamos Con lo relacionado Al Amor y paz ¿Cierto? Ahora vamos a ver Un temita bien importante De inglés Que yo necesito Que Vayan aprendiendo Este vocabulario Dice Saberes nuevos Conocimientos Que se desean aprender Entonces dice En el siguiente cuadro Encontrará Algunos medios De transportes Que regularmente Usa la gente No hay necesidad De dibujarlos En el cuaderno Solo observa Y traduce El medio de transporte En español Bueno Aquí como gran título Tenemos A vocabulary Transportation Obviamente Es vocabulario Transportación O bueno Medios de transporte Entonces Yo necesito Que ustedes me traduzcan En el cuaderno O aquí mismo Ahí abajito Este vocabulario En español Dice por ejemplo Por aquí Van Obviamente pues Es una minivan Taxi Lo mismo Es un taxi Police car Es un carro policía Boss Es un bus Se escribe lo mismo Ambulance Ambulancia Motorcycle Motorcycle Motocicleta Scooter También en español Se les dicen Scooters Son como Motocicletas Eléctricas Mountain bike Es una Bicicleta de montaña. Bicycle. Ya es una bicicleta no más. Aquí dice baby carriage. Es un carruaje de bebé o también se les dice un coche de bebé. Por aquí dice skateboard. Es una patineta para de patinaje. Más abajo dice fire engine. Fire engine significa carro de bomberos. A crane. Crane es una especie de grúa. Far left es un carro para levantar peso. Por aquí tenemos a tractor. Evidentemente es un tractor. A subway. Es un metro. Por aquí tenemos dump truck. Es una volqueta. Cement mixer. Es una mezcladora de cemento. Por aquí tenemos este otro medio de transporte que dice recycling truck. Camión de reciclaje. Por aquí tenemos este otro que es aerial tramway. Trambía aéreo. Here we have a helicopter. Evidentemente es un helicóptero. A airplane. Es un avión. Balloon. Un globo. Tram. Es un tranvía. Como los que hay en Medellín. Y ya en la última fila tenemos estos. A train. Que es un tren. Boat. Boat. Un bote. O un barco. Browboat. Es un bote pesquero. Y por último tenemos un carriage. El cual es un carruaje. Bueno. Un segundo yo alejo. Entonces este vocabulario nos va a servir mucho para las siguientes actividades de la parte de abajo. Miren este segundo punto dice. Observa el anterior cuadro donde están los transportes. Si no entiende muy bien las palabras entonces usa el diccionario o el traductor y resuelva la actividad en la misma guía o en el cuaderno. Bueno. Entonces aquí donde dice A dice. Match the words with the pictures. Conecta las palabras con las imágenes. Tenemos en total 20 palabras. 20 words. 20 palabras. Por lo tanto hay 20 imágenes. Van a colocarle el número a cada imagen. El número. A ver hagamos uno no fácil para que ustedes hagan los otros porque ustedes son los que deben de aprender. 11. Dice bus. Bus. Entonces vamos a buscar dentro de estas imágenes el bus y le colocamos el número 11. Esta imagen de aquí al lado del taxi y del globo es el bus por lo tanto aquí vamos a colocar el número 11. Hay que interpretar muy bien las imágenes antes de colocar el numerito. Voy a hacer otro por ejemplo 17. Police car. Carro policía. Evidentemente es este carro de aquí al cual le van a colocar el número 17. Bueno. Ahora necesito que ustedes hagan el resto. En el tercer punto dice lo siguiente. Complete the table. Roping the means of transport according into the place. Que completa la tabla de acuerdo con los medios de transporte y su lugar. Les explico. Aquí donde dice land transport en estos espacios van a colocar los medios de transporte de tierra. Los que se mueven sobre la tierra. De estos de aquí arriba. Por ejemplo un carro. Una moto. Esos se transportan sobre la tierra. De aquí para abajo van a colocar los water transport. Los medios de transporte de agua. Los que se mueven sobre el agua. Entonces por ejemplo aquí van a colocar boat. Bote. Sí. Barcos. Y motocicletas acuáticas. Listo. Ese vocabulario está aquí. Y por último van a colocar air transport. Los medios de transporte de aire. O sea los que utilizan el. Sí. Los que van por el aire. Les van a colocar el helicóptero. El avión. El globo. Y los otros. ¿Cierto? Irían en estos espacios de aquí para arriba. Para abajo. Muy fácil. Simplemente es saber muy bien qué medio de transporte es para poder completar esta tabla. En el punto número 4 dice. Circle the I want out. ¿Qué significa eso? Subraye la palabra que no pertenece al grupo. Ejemplo para que lo entiendan mejor. Voy a hacer el. El primero. Observe. Un segundo que se me abrió. El primero dice. Hay cuatro medios de transporte. El primero es car. Es un medio de transporte que se mueve por la tierra. Tierra. Boss. También es un medio de transporte que se mueve por la tierra. Plane. Es un medio de transporte que se transporta por el aire. Y bicycle. Es un medio de transporte que se mueve por la tierra también. Entonces. ¿Cuál es la palabra aquí que no pertenece al grupo? Plane. Entonces ustedes con un resaltador van a subrayar esta palabra. que es la palabra que no pertenece al grupo. Lo mismo van a hacer con los otros cuatro puntos. Del 2 al 5. Y así de fácil. Continuamos con el siguiente punto. Dice. Use the adjectives to describe the means of the transport. Utiliza los adjetivos para describir el medio de transporte. Entonces. Aquí necesito que solo coloquen un medio de transporte para cada adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que califica. Que describe. Por ejemplo. Ship. Ship. Significa barato. ¿Cuál es un medio de transporte barato? Entonces. A un lado. Ustedes me van a colocar un medio de transporte que para ustedes es barato. Por ejemplo. Para mí. El más barato es. A bicycle. Perdón. Cycle. Bicicleta. ¿Cierto? También es bicycle. Listo. Fácil. Mientras que aquí al frente. Donde dice. Expensive. Es un medio de transporte. Caro. Costoso. Costoso. Entonces. A un ladito me van a colocar el medio de transporte que para ustedes es caro o es costoso. Por ejemplo. Un avión. O un barco. Ahí a un ladito me lo van a colocar por favor. Lo mismo van a hacer con el resto de adjetivos. Slow. Es lento. Taren. Es que cansa. O sea que uno se cansa cuando se monta en ese medio de transporte. Comfortable. Es confortable. O sea que no cansa. Convenient. Que es conveniente. O sea que es como ágil. Enjoyable. Es que se disfruta. O sea que es como chévere andar en él. Y boring. Es aburrido. Que es aburrido andar en él. Bueno. Hasta ahí todo bien. Ahora aquí abajito. En este punto dice. Actividades de construcción de conocimiento. A. Dice. Write the words. Entonces. Aquí van a colocar. El. Bueno mejor dicho. Les voy a traducir que lo que dice aquí. The quickest. Significa el más rápido. El medio de transporte más rápido. Entonces aquí van a colocar el medio de transporte más rápido para ustedes. The fastest. The fastest también significa rápido. Pero. Digamos. No quickest. Que es como tan rápido como un avión. Que va más de 300, 400 kilómetros. 12 horas. Sino que fast. Es rápido. Pero. Pero. Digamos no. No tan veloz. No tan veloz. Aquí más abajito tenemos. The slowest. Que es el más lento. Les van a colocar aquí el medio de transporte más lento. Para ustedes. En el número 4 dice. The most comfortable. El más confortable. Y en el número 5 dice. What have you tried? Los que ustedes. Han montado. Entonces por ejemplo. Quien moto. Quien carro. Quien bus. Quien van. Los que han montado un avión. Entonces. Aquí me lo van a colocar. Por favor. Bueno. Seguimos con el siguiente punto. Que dice. B. Lo voy a leer. Un segundo. Lo acerco. Y dice. Break the sentences. And write true or false. Lee las oraciones. Y escribe. True. Con T. Que significa. Verdadero. Or false. Con F. Que significa falso. Entonces. Hay que traducir muy bien. Estas frases. Para poder responder. Si verdadero. O si falso. Dice el primero. No. Solo voy a hacer dos. El número 2. Y el número 6. Dice. Kids go to school by balloon. Los niños van a la escuela. En. Globos. Obviamente. Eso es. Falso. Entonces. Aquí vamos a colocar. A fallos. Y el número 6. Dice. The ambulance. Takes people to the hospital. La ambulancia. Lleva a la gente. A los hospitales. Esta. Si es verdadera. Por lo tanto. Vamos a colocar. True. Que en inglés. Que es verdadero. En inglés. True. Ahora. Yo necesito. Que ustedes. Se tomen el tiempo. De traducir. Que es lo que dicen. Estas otras frases. Y poder responder. Si verdadero. O si falso. Bueno. Bueno. Por ejemplo. Hay que traducirlo. Hay que tomarse el tiempito. Traducir en el traductor. O buscar en el diccionario. Dice por ejemplo. Número 10. The rocket can take you to the moon. Que un cohete. Te puede llevar. A la luna. Cierto. Esta es otra. Que puede ser verdadera. Colocamos. A true. Bueno. Seguimos. Más abajo. Por aquí. Dice. Actividad intermedia. Pausa activa. Entonces. Aquí no hay necesidad. De. Enviarme. Ni video. Ni fotos. Porque como. Están tanto tiempo sentados. Realizando. Estas guías. Entonces. Para que. Se estire en un momento. Y se desestrese. Después de esa actividad. De estiramiento. Van a continuar. Con la siguiente. Dice. Relación pasado presente. Y en el número uno. Dice. Choose the correct option. Selecciona. La opción correcta. Aquí también. Hay que tomarse el tiempito. De. Traducir. Entonces. Primero van a leer. La frase. Van a mirar la imagen. Y después van a seleccionar. La opción correcta. Si A. Si B. O si C. Dice. Por ejemplo. A person whose job is to serve and take care of passengers on an aircraft. ¿Qué significa eso en español? Lo siguiente. Una persona. Cuyo trabajo es servir. Y cuidar de los pasajeros en un avión. Entonces. Si ustedes buscan la traducción de estas palabras no va a ser ni fly assistant ni fly sergeant. Es fly attendant. Entonces van a coger un resaltador y me van a seleccionar esa opción. Porque es como una azafata. Pero se les dice asistentes de vuelo. No. La palabra. Son azafatos. Pero en inglés se dice exactamente fly attendant. Personas que atienden a los vuelos. Bueno. Tenemos por aquí. Vamos a hacer el número. Otro más abajo. Este. Dice. A place where roads meets forming a circle that all traffic mass go around in the same directions. Primero leen la frase, la traducen, miran la imagen y después seleccionan la opción correcta. ¿Qué dice aquí? Un lugar donde las calles se unen, forman un círculo que todo el tráfico debe, o sea, por el cual todo el tráfico debe de girar en la misma dirección hasta que encuentren una salida. ¿Cierto? Eso es un romboi. Un romboi o un, ¿cómo es que le dicen? Bueno. O una rotonda también les dicen. Si ustedes investigan merry-go-round, a merry-go-round es un donde dan vuelta los niños en los parques de diversiones en los caballitos. O sea, eso no tiene nada que ver con una rotonda o un romboi. Rounders, rounders son llantas para girar. Son llantas para girar. Tampoco tiene nada que ver con una rotonda o un romboi. Mientras que roundabout sí es un romboi en inglés. Entonces van a seleccionar esta opción. que es la que corresponde a la frase y a la imagen. Entonces, hay que tomarse el tiempito de traducir todas las frases y colocar la opción correcta. Por último, tenemos esto aquí, que es complete the crossword. Completa el crucigrama. Muy parecido a uno que ya hemos hecho. Bueno, entonces, ¿cuál es el vocabulario con el cual van a completar? Es este vocabulario que está al lado derecho. Dice, por ejemplo, ambulance, ambulancia, bike, bicicleta, bus, bus, car, carro. Pero, bueno, y así sucesivamente. Entonces, deben de mirar muy bien. Ya. Sí, 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 sí. Bueno, yo les voy a enviar esta imagen ya que hay números que están incompletos. Sí, me va a tocar que hacer eso. Los números del medio están bien, los del crucigrama. Pero los números de las imágenes se me escondió un número. Entonces, yo les vuelvo a enviar esta imagen a través del asesor de grupo para que no se vayan a confundir. Entonces, por ejemplo, el número 9. El número 9. Evidentemente, o es un barco, o es un bote, o es un velo. ¿Cierto? El caso es que es un medio de transporte del agua. Van a ir al número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Y en este vocabulario van a buscar la palabra que hace referencia a ese medio de transporte. ¿Cuántas letras eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es esta. Que es un bote para navegar, ¿cierto? A cierta velocidad. No es como un barquito que es más lento, sino que este, por las velas, va un poquito más rápido. Bueno, entonces, este sencillito simplemente es como buscar la palabra que corresponde a la imagen de este vocabulario y completarlo en este crucigrama. Bueno, eso es todo por esta unidad diáctica. Como por último tenemos aquí las recomendaciones para la realización del trabajo. Dice resolver los ejercicios en la guía o en el cuaderno de inglés. Todos los ejercicios bien revisados antes de que me los envíen. Nota muy importante para el segundo periodo del 2021, como ya les dije. Me envían unas imágenes bien claritas al WhatsApp o fotos con letra clara y legible, sin tachones o en desorden. Y pues bueno, esta unidad diáctica es para cuatro semanas. Como se nos cruzan con las vacaciones, entonces primero van a ser dos semanas antes de vacaciones y dos semanas después de vacaciones. Entonces, listo. Esa es toda la explicación de esta unidad diáctica. Muchas gracias. Y pues bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud, me pueden copiar, escribir o llamar al teléfono. Muchas gracias y que tengan una excelente día.